Todo Ayudas, un espacio de MNH, licitaciones y todo startups. Dirige y presenta Martina Naranjo. Hola y bienvenidos al espacio Todo Ayuda. Hoy vamos a hablar de Melilla. Ayudas para la creación de empresas y o ampliación de las ya existentes en Melilla. ¿Qué lo saca? La Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas. ¿Y cuál es lo máximo que vamos a percibir? 30.000 euros. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar la creación de nuevas empresas y la ampliación y o diversificación de las empresas ya existentes, siempre que generen autoempleo y o empleo, siempre que dicha empresa opere en la comunidad autónoma de Melilla y cualquiera que sea su forma jurídica. ¿Y quién lo saca? La Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla. ¿A quién va dirigido? Bueno, pues a cualquier PyME que se cree, amplíe y o diversifique su actividad en la Ciudad de Melilla. ¿Cuál es la cuantía? Bueno, pues para este 2019 tienen 350.200 euros. ¿Y cómo lo van a distribuir? Pues bueno, vamos a percibir máximo el 75% de la inversión subvencionable con un límite de hasta 30.000 euros por proyecto. ¿Y cuál es el plazo? Bueno, el primer plazo es hasta el 1 de marzo del 2019 y el segundo hasta el 31 de mayo del 2019 a las 13 horas. Bueno, ya sabéis, nuestros datos en la diapositiva y contar con nosotros para lo que queráis. ¡Hasta luego! Gracias.